Música Muy bien, 7 de la noche los saludamos desde los estudios centrales de CNS en el departamento del Quindío 12 regiones en 60 municipios conectados en simultánea con nosotros a continuación El desarrollo de la noticia Muy bien, y las autoridades en el departamento del Quindío confirmaron la muerte del exalcalde de Armenia durante el periodo 2016-2018, Carlos Mario Álvarez Morales Según medicina legal, el exalcalde murió tras sufrir un infarto El informe CNS Noticias Quindío lamenta la muerte del exalcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez Morales durante la noche del 17 de enero Según las informaciones suministradas por medicina legal al exmandatario de Armenia le dio un infarto y aunque la ambulancia alcanzó a llegar hasta su residencia en la vía que comunica al corregimiento El Caimo en Armenia el político ya no contaba con signos vitales Carlos Mario Álvarez Morales gobernó la capital del Quindío entre el 1 de enero del 2016 y el 28 de junio del 2018 Pasen su turno Muy bien, lamentable El fallecimiento prematuro del exalcalde de Armenia, el filósofo Carlos Mario Álvarez Morales Continuamos con las noticias porque desde el puesto de mando unificado en la gobernación del Quindío continúan los acercamientos con los alcaldes En la denominada zona de influencia del Quindío al volcán Nevado del Ruiz hablamos precisamente de Salento, Finlandia, Circasia y también de Quimbaya Esto dicen precisamente los alcaldes tras conocerse que se presentará en el mes de marzo el primer protocolo de riesgo ante una posible emergencia del volcán Nevado del Ruiz Aquí está Desde el puesto de mando unificado en Armenia compuesto por el viceministerio de Minas Servicio Geológico Colombiano y las alcaldías de los municipios en el Quindío que son considerados dentro del área de influencia del volcán Nevado del Ruiz Desde allí precisamente la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres informó que ya existe un protocolo nacional de respuesta ante una posible erupción del volcán La Administración Municipal de Salento a través de la Secretaría de Gobierno Administrativa y TIC participó en el puesto de mando unificado llevado a cabo en la gobernación del Quindío donde hubo acompañamiento del viceministerio de Minas la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y el Servicio Geológico Colombiano Fueron invitadas las entidades territoriales de Salento Quimbaya, Finlandia y Circasia quienes son consideradas áreas de influencia el volcán Nevado del Ruiz Según las informaciones suministradas a los medios de comunicación en esta región del país los protocolos de respuesta ante la erupción estarían activados finalmente en marzo cuando se aprueben para ser implementados por los entes territoriales sin embargo es una amenaza baja el objeto del mismo tenía o tiene es implementar unos planes de contingencia en caso de una eventual erupción de este nevado siempre y cuando y teniendo en cuenta la baja amenaza que tenemos se va a tener un acompañamiento por parte de estas entidades así mismo se aprovechó este espacio para abordar las entidades del orden nacional para que nos brinden acompañamiento respecto a la actividad del volcán Machín y los planes de contingencia que se deben tener en cuenta en caso de una eventual erupción las recomendaciones no se hacen esperar y van desde monitoreos constantes a las áreas de influencia así como capacitaciones a la población del Quindío que está más cerca del volcán en las áreas rurales así mismo se recomienda a la comunidad estar atentos a los fenómenos que se puedan generar en zonas de amenaza alta y baja como la caída de ceniza volcánica entre otros menos conocidos Alex Morales CNS Noticias Es un hecho la gobernación del Quindío recuperará la estación del ferrocarril de Armenia con el liderazgo del gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas en articulación con Presidencia de la República en Vías se gestionaron más de 35 mil millones de pesos para la ejecución del proyecto Vías Verdes con el que recuperarán también las estaciones de Salento, Montenegro y Quimbaya Porque tú y yo somos Quindío Hola, hola, hola Muy bien, continuamos con las noticias les decíamos que vamos a establecer comunicación con la alcaldesa de Salento Beatriz Elena Salazar Alcaldesa, ¿cómo le va? la saludamos precisamente desde el plan de ordenamiento territorial se presentaron nuevas disposiciones para los municipios turísticos en esta región del país precisamente para evitar las aglomeraciones que se presentan en Salento en cada temporada alcaldesa ¿qué le podemos contar a los ciudadanos? Buena noche El compromiso de la Policía Nacional y de la oficina de IDPQ era ponernos más efectivos en el municipio de Finlandia y de Salento y efectivamente así ocurrió Lo maravilloso ahora de esta otra mesa técnica que hemos tenido con el doctor Fernando el doctor Bermeo y el coordinador de los agentes de tránsito pues fue maravillosa y además la oficina de turismo del municipio porque nos van a proporcionar las herramientas tecnológicas para la cualificación y cuantificación de vehículos que ingresan al municipio en diferentes épocas del año Lo anterior pues era ese primer paso para la elaboración del plan local de seguridad vial Entonces de acá también ya teniendo este plan, este estudio ya se puede conformar el comité local de seguridad vial el cual será el encargado de tomar las medidas de movilidad dentro del municipio que como todos sabemos es una de las deficiencias o debilidades que tiene el municipio de Salento Claro que sí y es en donde también vamos a invitar a la Cámara de Comercio para que se integren para que sean ellos también las personas idóneas que nos ayuden en este proceso porque no solamente la administración municipal así como con ese EOS que lanzamos es de todo el departamento Entonces también ese es tener el acercamiento con la Cámara de Comercio que en otras ocasiones se han hecho también diversas campañas actividades dentro del municipio La alcaldesa de Salento gracias por su tiempo y por su disposición con CNS Noticias Quindío el plan de movilidad que desde el puesto de mando unificado de la gobernación del Quindío viene planteando rutas alternas para llegar a los municipios de Salento y de Finlandia respectivamente y evitar que se sigan presentando las aglomeraciones vehiculares que tanto afectan la movilidad sobre todo en las temporadas altas donde más turistas vienen a esta región del país Continuamos con las noticias porque durante la presente semana se presentaron varios accidentes de tránsito en la capital del departamento del Quindío y también en los diferentes municipios en las intersecciones en las periferias de las diferentes vías que comunican la región lo preocupante es que la mayoría de las personas que hacen parte de estos incidentes pues básicamente se dan a la FUCA y no responden por el accidente que causa aquí el informe El último caso se presentó el día de ayer en la tarde en la carrera 18 con calle 44 cerca al mirador de la secreta al sur de Armenia donde una camioneta roja prácticamente se llevó un poste a venta una vivienda y un motociclista tres personas resultaron heridas el secretario de tránsito y transporte Daniel Jaime Castaño explicó que según información aportada por los operarios de las ambulancias cuando llegaban a un hospital con el conductor de la camioneta herido este se fugó del lugar el otro insólito accidente ocurrió en la madrugada de ayer domingo en la carrera 18 a la altura de los bloques del barrio Galán en Armenia un carro blanco se estrella contra un poste lo insólito es que el conductor huyó del lugar y dejó abandonado el vehículo las autoridades adelantan las investigaciones algunos testigos aseguran que en ambos casos al parecer los conductores estarían en estado de embriaguez muy bien y el onceno de full motos la 21 logró su cupola de Armenia es un desafío de todos por eso los microempresarios cuya euros pueden acceder a créditos de forma fácil con montos desde 500 mil y hasta 10 millones de pesos los interesados pueden acercarse a los puntos permanentes que hay en actuar para mi empresas ubicados en la calle 12 número 13 14 en el parque Sucre y también en el centro administrativo municipal sobre la carrera 16 porque Armenia es para todos no olvidemos que es momento de florecer y prosperar como ciudad siempre explica que Armenia se fortalece si crece si prospera Armenia prospera si la ciudad se fortalece es porque EPA creció por qué EPA se consolidó la empresa pública de Armenia siempre es y será la empresa de todos hola muy bien continuamos con las noticias porque el 11-1 de full motos la 21 alcanzó su cupo a la gran final del torneo de veteranos que se realizará el próximo domingo en el municipio de Circasia los deportes con este gol el 11-1 de foot motos la 21 alcanzó el paso a la gran final del torneo de veteranos del municipio de Circasia evento que congrega futbolistas mayores de 50 años y que organiza la administración municipal de esta localidad indiana si estos son partidos que viene uno a recrearse a divertirse con los compañeros la invitación de Freddy y de Gemay que son los patrocinadores del equipo y que más que venir a jugar con todos estos muchachos que es lo que nos gusta y bueno se sacó un buen resultado hoy frente a un gran equipo este domingo se realizará la gran final a partir de las 3 de la tarde en donde se enfrentarán los onceños de full motos la 21 y Salsoteca quienes se destacaron durante todo el torneo como los mejores en esta categoría y desafortunadamente se me fue un poquito pero bueno gracias a Dios después de esa jugada viene el gol que es merecido yo creo que luchamos hasta final para poder convertir respetando al rival y bueno ya nos toca pensar en el siguiente compromiso que es la final y Dios quiera que contemos con esa suerte y con ese fútbol que tenemos para ser campeones y estamos muy felices de verdad que veníamos en una sequía de no llegar a estas instancias pero estamos muy felices ahora disfrutar y a lo que se viene el torneo que se desarrolla en el estadio municipal de Circasia sirve además para integrar a los amantes de esta disciplina deportiva en donde se unen ex futbolistas profesionales y jóvenes que gustan del fútbol muy bien y a tan solo cuatro fechas para definir la clasificación al mundial de Qatar la selección Colombia se juega en una ruleta a su suerte informe especial de CNC Plus a pocos meses para que empiece a rodar el balón en el mundial de Qatar 2022 la selección Colombia tiene cuatro partidos finales para buscar lograr la clasificación al evento deportivo más importante del mundo ese triunfo esos tres puntos los dirigidos por Reinaldo Rueda actualmente son cuartos en la tabla de clasificación y deberán recibir el 28 de enero a la selección de Perú hoy quinto en la tabla con los mismos puntos el segundo partido será en Buenos Aires y enfrentará a Argentina el martes primero de febrero en la penúltima fecha recibe a Bolivia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla el 24 de marzo y finalmente la tricolor cerrará su participación en las eliminatorias contra Venezuela de visita buscando así su paso al mundial de Qatar 12 puntos en juego que definirán si la selección Colombia podrá alisar maletas para Qatar o se queda fuera de esta cita mundialista muy bien y de la mano del técnico Fabio Torres el Deportivo Pasto se prepara para su debut en el torneo Bet Play 2022 con el técnico hablamos bajo la orientación del técnico Flavio Torres inició la pretemporada el club naringuense tempraneramente en este calendario pensando en afrontar lo concerniente la liga Bet Play 2022 el equipo naringuense que cuenta en su nómina prácticamente la renovación de cada uno de sus elementos aspira a ser protagonista con las figuras que han arribado directamente del interior de nuestro país conscientes del compromiso que tenemos con nosotros mismos con la hinchada con la junta directiva de alcanzar logros importantes con este equipo el objetivo principal es clasificarnos a semifinales es buscar una posibilidad de disputar final y por qué no ser campeón como siempre lo digo el entrenador debe tener siempre el sueño de ser campeón del torneo en que participa y vamos a hacer no vamos a escatimar esfuerzos en ese sentido vamos a tratar al máximo de poder lograr volver a retomar los lugares de privilegio en los campeonatos con Deportivo Pasto el cuadro nariñese quedó conformado con los cancerberos Víctor Manuel Cabezas Diego Martínez y Edeson Cabezas los laterales Gilberto Alcatraz García Jovan Montes Mateo Garavito Gilson Rosales Pedro Baloyes Diego Sánchez y Jacobo Martínez los agueros centros Luis Payares Cristian Tobar Kevin Riascos Rubén Darío Monjes estamos a la espera de más jugadores y con ello también estaríamos en entrenándonos tratando de consolidar una idea futbolística una idea que está clara que es de tener un equipo dinámico un equipo agresivo un equipo que busque el resultado un equipo que que sea fuerte y que maneje los momentos de partido como yo siempre lo he dicho en lo concerniente en la línea de volantes el equipo Nariñense ha conformado a Camilo Ayala César Quintero Facundo Hospitaleche Santiago Orozco Mateo Castaño Juan Camilo Roa Sebastián Ayala Johan Caicedo de la categoría y Santiago Garzón también de la misma categoría sub-20 lo que hay es un digamos un compromiso laboral y un compromiso digamos personal de poder darle a Deportivo Paz una nueva posibilidad de brillar de hacer parte de los primeros lugares de un torneo que tengamos un equipo fuerte sólido y que tenga resultados para mí es un honor poder estar en el equipo dirigiéndolo y como le decía al grupo de jugadores el día de hoy y al grupo técnico empezamos un ciclo nuevo y empezamos un ciclo en donde yo quiero que todos estemos dispuestos estemos comprometidos con el desarrollo de este proyecto 2022 y como siempre yo lo he dicho este es un club que a mí me ha brindado muchas cosas y la mejor manera de pagar esa de tener agradecimientos con el club es poder brindarme al máximo y poder tener un equipo importante en el torneo el nuevo Deportivo Pasto con mucha expectativa con el visto bueno de la Junta Directiva y con el trabajo consciente de Flavio Torres aspira a ser nuevamente protagonista de primer orden en el rentado nacional el equipo naringuense debutará este fin de semana en calidad de local en la Liga Betplay 2022 cuando enfrente a millonarios en el estadio Departamental Libertad muy bien el Deportivo Pasto alistando ya todo el equipo para el torneo Betplay en el año 2022 nuestra segunda pausa pero regresamos después de comerciales con la información nacional es un hecho la gobernación del Quindío recuperará la estación del ferrocarril de Armenia con el liderazgo del gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas en articulación con Presidencia de la República e envías se gestionaron más de 35 mil millones de pesos para la ejecución del proyecto Vías Verdes con el que recuperarán también las estaciones de Salento Montenegro y Quimbaya porque tú y yo somos Quindío la reactivación económica de Armenia es un desafío de todos por eso los microempresarios cuyauros pueden acceder a créditos de forma fácil con montos desde 500 mil y hasta 10 millones de pesos los interesados pueden acercarse a los puntos permanentes que hay en actuar FAMI Empresas ubicados en la calle 12 número 1314 en el Parque Sucre y también en el Centro Administrativo Municipal sobre la carrera 16 porque Armenia es para todos No olvidemos que es momento de florecer y prosperar como ciudad si Empresas Públicas de Armenia se fortalece si crece si prospera Armenia prospera si la ciudad se fortalece es porque EPA creció porque EPA se consolidó Empresas Públicas de Armenia siempre es y será la empresa de todos con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance has tu pago desde casa ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com primero en la parte inferior encontrarás el botón PSE dos elige la opción pagar factura tres llena el formulario con tus datos para realizar el pago cuatro continúa el proceso de pago y listo Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras muy bien hasta ahora precisamente en Colombia 721 Minutos se presenta la audiencia de legalización de capturas y también de allanamiento de cargos de Johnnyer Leal confieso asesino de su madre del reconocido estilista Mauricio Leal su hermano en un caso que además ha dividido al país respecto al modo superandi en el que ocurrió la forma en la que este señor Johnnyer Leal trató de taparle al país y de taparse a sí mismo el asesinato de su hermano y de su madre este es el informe que nosotros recibimos de la agencia nacional de noticias RPTV al respecto Johnnyer Leal asesinó a su madre y a su hermano escalofrío terror eso es no tener corazón hacia la familia ni amor hacia nadie simplemente que pague por lo que hizo que esté en la cárcel que lo condenen por lo que hizo ahí lo que es es un problema de que están cobrando una deuda que alguien una plata que alguien se tumbó a nadie lo matan por una juegonada de eso que es una mala persona un egoísta que no pensó en su familia sino solo en el dinero el dinero no es nada en la vida eso no se le puede llamar hermano no se le puede llamar ser humano de ninguna índole tiene que ser una muy como está la mamá y el hermano no confía en uno ni en la familia el mundo sabe lo que usted hizo y usted sabe lo que hizo en contra de su familia de su propia familia y como atentó contra ellos es un criminal es un monstruo es un es un es un demente Johnnyer para mí usted es una persona que no merece lo que la vida le dio no merece la familia que tuvo no merece la ayuda que su hermano le brindó yo no creo que valga la pena matar por plata y tampoco creo que valga la pena matar a nadie me da tristeza por una persona que tenga tanta rabia contra un ser querido y contra una mamá no merece el perdón de las personas el perdón humano no lo merece eso no tiene perdón de Dios eso es una escoria para el planeta tierra esto no merece vivir en la sección dígame lo que quiera de la agencia nacional de noticias rp tv en la capital de la república finalmente Johnnyer leal tardó cerca de 25 días mientras se realizaban las investigaciones por parte del cuerpo de investigación de la fiscalía para pasar todos los bienes de su hermano a su nombre generar una nueva gerencia dentro de la peluquería la reconocida peluquería de mauricio leal en bogotá situación que además fue utilizada por el fiscal del caso quien además fue director de fiscalías del departamento del quindío y quien hoy le entrega este importante resultado al país en la gerencia regional desde el quindío carlos alberto arturo martínez en la producción general pedro pablo gordillo los dejamos en tuluá y las últimas capturas de la policía en esta región del país a personas sindicadas del delito de homicidio dos capturados en total a usted los saludamos buena noche que dicen las autoridades en tuluá seguimos trabajando de forma articulada con nuestro ejército nacional nuestro cuerpo técnico de investigación de nuestra fiscalía general de la nación es así que nuestra seccional de investigación criminal en un trabajo articulado con la fiscalía general de la nación en los municipios de guacarí y buga fueron capturadas dos personas por los delitos de homicidio agravado en concurso con fabricación tráfico porte o tenencia armas de fuego accesorios partes y municiones sacamos del actuar criminal a estas dos personas que delinquían en los municipios de guacarí y buga valle del cauca entre los capturados se encuentra alias buritica de 20 años de edad quien presuntamente cometió el homicidio de un adolescente de 14 años el pasado 7 de noviembre del año anterior en el corregimiento de guavas sector la primadera del municipio de guacarí fueron incautados una pistola calibre 22 milímetros una escopeta calibre 12 milímetros un proveedor 99 cartuchos de diferentes calibres en diferentes operativos simultáneos la otra captura es alias peseta de 18 años de edad al parecer era generador de delitos como fabricación tráfico portes de arma de fuego y munición y tráfico de estupefaciente en el municipio de buga los capturados fueron dejados a disposición de la fiscalía general de la nación así como también las armas de fuego incautadas en otras actividades realizadas por la seccional de investigación criminal de cartago en el sector la carbonera corregimiento de albán se halló un arma de fuego tipo escopeta calibre 12 milímetros dos cartuchos para la misma y una bolsa de tela con 560 dosis de marihuana en vía pública salida del municipio de cartago al municipio de alcalá se haya abandonado una bolsa plástica en su interior 89 cartuchos calibre 762 finalmente los capturados fueron dejados a disposición de la fiscalía general de la nación así como también las armas de fuego incautadas estupefacientes y munición de diferentes calibres un juez de control de garantías decidió cobijar a alias buritica con medida de aseguramiento intramural en establecimiento carcelario y penitenciario y alias peseta con medidas de detención domiciliaria los operativos de control se continuarán ejecutándose en el valle del cauca para lograr estos resultados el desarrollo de estas importantes actividades operativas permite restablecer la seguridad y tranquilidad de todos los habitantes de los municipios de Guacaribuga y Cartago Valle